Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal, tu, tu técnico Hoy vamos a hablar sobre Telegram, como usar Telegram en nuestra computadora Y ya sea que queramos instalar el programa Telegram en la computadora o no lo queramos instalar Vamos a ver que es muchísimo, muchísimo más sencillo que hacerlo con Whatsapp Y lo vamos a mostrar acá, así que quédate con nosotros Anteriormente compartí dos videos sobre Whatsapp Uno era como utilizar Whatsapp en la computadora sin instalar ningún programa Basado en Whatsapp web, las personas que tienen un teléfono inteligente pueden acceder a sus mensajes Que están en el teléfono en la computadora a través del servicio Whatsapp web Está explicado en este video que les estoy dejando acá en la esquina Y hay un segundo video sobre Whatsapp que es como instalar Whatsapp en tu computadora si no tienes teléfono Para esto se necesita instalar un emulador Android en la computadora Y dentro de ese emulador Android instalamos el Whatsapp Esto está explicado también en este video que te dejo aquí en la esquina, paso a paso Ahora vamos a ver que esto en Telegram es muchísimo más sencillo Porque de manera oficial, algo que no muchos saben Es que Telegram nos permite conectarnos desde una computadora Sin necesidad de tener teléfono Sin necesidad de nunca antes haber instalado Telegram en un teléfono Podemos simplemente comenzar a trabajarlo directamente desde la computadora De manera muy sencilla Vamos a ver como se hace Para comenzar vamos a abrir nuestro explorador favorito Les recomiendo Chrome o Fiver Aquí escribimos Telegram Nos vamos a la opción que dice Telegram Desktop Desde acá descargamos la versión oficial de la aplicación Telegram para escritorio Para nuestra computadora En mi caso me dice obtener Telegram para Windows Pero si lo doy aquí, mostrar otras plataformas Vemos que está para Windows, Mac OS, Linux 64 bits y Linux 32 bits O sea, prácticamente para cualquier computadora se puede instalar Yo lo voy a dar en Windows que es mi caso Le doy en descargar Con solo tocarlo comienza la descarga Terminada la descarga Le damos abrir Ejecutar Español, aceptar Aquí lo dejamos por defecto Siguiente Telegram Desktop, siguiente Crear un icono en el escritorio, por qué no Siguiente Instalar Ejecutar Ejecutar, finalizar Iniciando por primera vez Voy a minimizar la pantalla atrás para que no se confunda Esta es la aplicación No se preocupen que esté en inglés Más adelante lo cambiamos a español Aquí nos podemos ir a configuración Le damos Language Seleccionamos Español Ok Ahí vemos que ya se cambió a la palabra ajuste Idioma, significa que ya está en español Le damos cerrar Ok Y ahora si podemos comenzar Dice tu número de teléfono Aquí hay que hacer una pausa La cuenta es asociada a un número de teléfono real que ustedes tengan Y les va a enviar un código Como un mensaje de texto de SMS A su teléfono Este código lo va a pedir solamente cuando iniciamos la sesión por primera vez en un equipo Entonces debemos tener ese teléfono disponible para recibir el mensaje SMS Si es así podemos continuar Yo voy a escribir mi número de teléfono Enhorabuena Ya tengo Telegram en la computadora Veo que solamente tengo dos conversaciones Si vemos que aparece esta pestaña que dice actualizar Telegram Hay que darle actualizar Telegram Él se reinicia Y ya me sale una notificación que tiene la última actualización de Telegram desktop Ahora ¿Cómo agregamos los contactos para escribirle? Nos ponemos aquí a donde dice En las tres rayas Dice nuevo grupo, nuevo canal Contactos Solamente tengo un solo contacto Esto es porque no he instalado el Telegram en un teléfono Y no me ha tomado los contactos que están en el teléfono que tiene Telegram Solamente tengo uno que añadí previamente Voy a darle a añadir contacto Es muy sencillo Solamente tengo que agregar el nombre El apellido es opcional Si lo quieren agregar lo agregan Y agrego su número de teléfono Crear Si te sale este mensaje Es porque el número de la persona que estás agregando No tiene aún instalado Telegram O escribiste mal Vamos a ver Listo En este caso no salió el error O sea que significa que esta persona sí Si tiene Telegram Vamos a intentar enviarle un mensaje Contactos Aquí me apareció Está María Hola Te saludo Desde Tu Tu Técnico Listo Ya puedo enviar y recibir mensajes con Telegram Veamos que más podemos hacer con Telegram Por ejemplo Si yo estoy aquí en Sergio Yo puedo no solo enviarle mensajes Sino también puedo llamarlo por teléfono Y desde la computadora Con el micrófono Puedo llamar a su teléfono O si él está en una computadora Contesta desde la computadora Puede contestar de cualquiera de los dispositivos Vamos a llamarle Hola Sergio ¿Cómo estás? Te saludo Desde Tu Tu Técnico Espero que te encuentres muy bien Y Bueno Chao Y bien Puedo hacer llamadas gratuitas Vamos a ver Que más podemos hacer Aquí estoy en En los tres puntos Puedo ir a Ajustes Aquí sale mi nombre Aquí yo puedo poner una foto Mi foto perfil En este caso voy a poner la del logo Es Ponerla un poquito más grande Que la tengo ya cuadrada Guardar Y Esto es muy importante Aquí dice Escalada de interfaz por defecto 100% Yo recomiendo ponerla 125% Nos da una mejor visibilidad Sobre todo si son personas de tercera edad O no quieren forzar tu vista O 150% Yo le voy a poner en 125% Me dice que reinicie Le voy a dar reiniciar Él cierra Telegram Y Vuelve a abrirlo Y ahora los textos están ligeramente más ampliados Como pueden ver Lo que nos da una mejor visibilidad Sin forzar la vista Podemos leer los textos y mensajes Con más facilidad Si lo vamos a este Que parece un clip de papel Podemos enviar cualquier tipo de archivos Foto o no Una foto familiar Me dice enviar como foto o enviar como archivo La diferencia entre enviar como foto Es que la comprime un poco Para que sea más liviana Y enviar como archivo Envía el archivo tal cual esté No importa cuántos megas pese Y en caso de foto No pierden resolución La leyenda es opcional Si le quieren poner algún comentario o no Tiene corrector ortográfico Y ahí vemos que está enviando una foto Que pesa 521 kilobytes Vamos a enviar otra foto Y enviarla como foto Enviar Y ve que sale un poquito distinto Aquí está enviándose como archivo Y aquí está enviándose como foto Y debería ser un poquito más liviano Acá tenemos también los populares emojis Muchos para escoger Las caras Los animales Las frutas Artículos deportivos Vehículos Objetos Y símbolos Viene con un paquete de stickers Algunos ya están previamente descargados Solamente de utilizar Son como calcomanías animadas Y hay otros que son unos paquetes de stickers Para descargar Para descargarlos solamente Le damos aquí a añadir Y una vez ya están acá Y ya los podemos comenzar a utilizar En esta misma sección Tenemos los GIF Ustedes pueden buscar lo que ustedes quieran Amor Y él te empieza a buscar en internet Muchos GIF animados Sobre amor De verdad que hay De lo que ustedes quieran Música Y ahí hay Muchísimo para escoger También podemos enviar notas de voz Solamente sosteniendo Hola, saludos Soy Tutu Técnico Chao Ahora vamos a ver Telegram Web Para eso nos vamos al explorador Escribimos Telegram Web Telegram Web Será la primera opción Y vemos Que salen las mismas opciones Para registrarnos Voy a poner mi número de teléfono En este caso No va a enviar Un mensaje de texto A SMS En realidad Va a enviar Un mensaje Es al otro dispositivo O al otro lugar Donde tengamos iniciado Ya Telegram Voy a copiar Este código Que me coloca En este inicio de sesión Y lo pego En el otro dispositivo O en la otra sesión Y ya me lo acepta Ahora tengo Telegram En dos dispositivos A la vez Uno es en el Desktop Y la otra es en el Telegram Web Las dos Pueden funcionar Al mismo tiempo Y están completamente Sincronizados Ahora Lo estoy haciendo En una misma computadora Pero esto pueden ser Dos computadoras Completamente distintas Aquí están los mismos GIFs que envié antes A tu técnico Aquí está el mensaje De voz Puedo darle descargar Todo lo que envié antes Está aquí mismo Es decir Los dispositivos Están sincronizados Pero quiero mostrarles Algo más Que se puede hacer acá Es que De un equipo Ustedes pueden cerrar La sesión En el otro equipo Por ejemplo Yo me voy aquí En los tres líneas Me voy a Ajustes Si bajo aquí Yo digo Sesiones activas ¿Ves? Dice Que está Telegram Web Y dice que está Telegram Desktop Yo desde aquí De manera remota Yo puedo mandar A cerrar sesión En el otro dispositivo Digo Aseckey Y ven Que se cierra Sesión En el otro dispositivo Y si esta computadora No es mía Y yo quisiera También cerrar sesión Puedo Le puedo dar Cerrar Y aquí Si digo Cerrar sesión Para que se cierre Esta que está activa Y también Vuelve la pantalla Inicial Bueno Eso es todo amigos Espero que le haya sido útil Que le haya gustado Si es así Suscríbete a este canal Regálame un like Activa la campana De notificaciones Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.